Muchas son las mejoras que se llevan a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con el fin de que se cuenten con todas las condiciones para el uso de la población. En este lugar se invierten una serie de recursos para que las instalaciones estén adecuadas. El complejo está activo y es que es mucha la plata que se invierte para que una infraestructura esté abierta. Es seguridad, es limpieza, son servicios públicos. Entonces la forma de maximizar es tener bastantes actividades para que se vea el efecto. O sea, uno diga, estamos produciendo. Lo que queremos aquí es producir y producir espacios de esparcimiento y aprendizaje porque la sociedad, la población no la necesita. Con ese fin es que constantemente se llevan a cabo actividades artísticas. Asimismo se realizan muchos talleres, por ejemplo, de teatro dirigidos a personas adultas, a los niños, cursos de pintura y otros. Nosotros para todo taller, curso, ya sea en biblioteca o gestión cultural que se dé dentro de estas instalaciones, todo niño tiene que venir acompañado de un padre. Todo menor de edad, de 18 años, tiene que venir acompañado. Porque nos gusta que haya esa interacción padre-hijo, que el padre esté observando, viendo, aprendiendo y viendo también, valorando lo que el niño disfruta, las actividades artísticas. Entonces eso nos permite como que haya una mejor relación. Verán qué belleza. Además que el padre se, por experiencia, los padres disfrutan tanto eso que si se están aprendiendo textos, los padres saben los textos de los niños. Entonces cuando al niño se le olvida en el escenario, lo que está practicando, el padre le sopla de atrás. Verán qué belleza. Entonces eso también es muy bonito, que compartan las actividades artísticas. Además de que los cuidan, si tienen que darle un fresquito, si tienen que irle a comprar algo, llevarlos al baño y todo eso. También cursos de baile y demás. Con folclor terminamos unos talleres que tenemos iniciados, nos faltan dos sesiones. Tenemos aquí los ensayos de folclor, de baile popular también. Entonces tenemos actividades toda la semana. Ya tenemos más bien reservadas fechas para todo el año de alquiler, porque tenemos teatro, vamos a tener danza, vamos a tener noches culturales. Y ya esas fechas están reservadas porque son las actividades que hacen los artistas para generar ingresos para sus actividades. Igualmente se trabaja con muchos cursos en el laboratorio de innovación.